Con Venezuela los unen los nexos de una cooperación económica intensa durante la primera década de este siglo. Rectorar inversiones y tutelar la colaboración de profesionales de la salud, la educación y el deporte estrechó los vínculos de los trabajadores del comercio exterior en Cienfuegos con la hermana nación. Lazos que llevan implícitas ahora sus rúbricas contra la injerencia de Estados Unidos. Nosotros rechazamos toda esta injerencia del imperialismo hacia Venezuela porque hemos tenido la posibilidad de tener un intercambio de trabajo con ellos. Hemos visto realmente siempre su posición es buscar el beneficio para su pueblo. Más de 14 países en el Arba, del Caribe incluso y de Nuestra América. Y a partir de la declaración de zonas de paz de esta región, incompulsada por Hugo Chávez y ahora por Maduro, realmente no concebimos que haya una ayuda humanitaria cuando este pueblo se ha desdoblado. Ha puesto toda su riqueza a favor de estos pueblos. Lo refrenda Petrocaribe y otras fórmulas ventajosas del Alba para economías pobres del hemisferio para las que Estados Unidos no idea ayudas humanitarias. Hoy nos llama la atención de que Estados Unidos tiene puestas las miras en Venezuela y también hay otros países del mundo que necesitan esta mirada como por ejemplo Haití. Una ayuda humanitaria pírrica además desde países fronterizos pretendiendo y realmente haciéndose cómplices de un Estado norteamericano que hegemónicamente nos ha considerado y nos considera el traspatio en América Latina. La pretensión del tron de poner sus manos sobre Venezuela denunciaron estos trabajadores del comercio exterior, conocedores de la huella humanista que Venezuela dejó en Cienfuegos. Ismari Barcia, Canal Caribe.